En el día de ayer se notificó al Jefe de Servicio y a todos los integrantes del equipo del decreto que nos llegó desde el Ministerio sobre la emergencia por 6 meses en el servicio como para asegurar la prestación del servicio para la comunidad de Trilau. A través de ese decreto tiene que continuar el funcionamiento del servicio de cirugía con atención de manera habitual, consultorio, cirugías programadas y la urgencia. La planificación de las guardias ya las tenemos, ya las entregaron acá a la dirección. La verdad que no estoy de acuerdo en el proceder, somos adultos, somos profesionales, tenemos una responsabilidad muy importante con nuestra sociedad, con la cual no estoy para nada de acuerdo en esta metodología para poder conseguir algo, gestionar algo o reclamar algo. No se puede usar de reno a la sociedad. Sí, para mí es una medida extorsiva, no adecuada, no ajustada a derecho. Por eso también hemos hecho las respuestas de nuestra asesoría legal. Hay dos personas, una que están en terapia intensiva pediátrica, un menor de dos años y una persona adulta en terapia intensiva de adultos con factores de riesgo y sin plan de vacunación completo. Y en el día de hoy también hay otra persona de edad adulta que está internada en clínica médica, también positiva para COVID, con una evolución que era de difícil manejo de manera ambulatoria, así que requirió la internación. Tenemos 23 casos activos ambulatorios. Se sigue vacunando, es muy importante la vacunación, ha demostrado la vacunación que nos ha dado la posibilidad de estar cursando esta ola sin tantas internaciones, sin tantos casos positivos y ha demostrado las vacunas también que son seguras y que es la mejor medicina que podemos dar, es la de prevención y la vacuna está dentro de eso.